Voxo Así te escasco Voxo estás ahí Colectivo Oriente Music Así te escasco Voxo estás ahí Ya vengo bien mareado Voxo 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 Ya estoy viendo ya ¡Un saludo! Marcela, te vuestra la tancha baila Y no para de meter Marcela ¡No para de meter Marcela! ¡Ya vengo bien mareado! ¡Vámonos a bailar una pareja! ¡Me la va! ¡De nuevo! Un méxico más Del sonido Y del grupo Que se la cabra está mirando al tema Y de lo bueno Así ¿Cómo me gusta? Toma, 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 toma Toma, toma, come Toma, 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 toma Toma, 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 toma Toma, 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 toma ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!